Samsung Q10 es una cámara de video en alta definición enfocada hacia el uso familiar y tiene como característica que se puede utilizar con ambas manos gracias a un acelerómetro que permite poner derecha la pantalla pese a estar girada a 180 grados cuenta con 10 modos preestablecidos para captar la imagen según la situación poca iluminación, retratos, puesta de sol y la cámara selecciona automáticamente el mejor modo de grabación esta cámara cuenta con un sensor que mejora la sensibilidad esto hace que se reduzca el ruido de las imágenes mejorando la grabación en situaciones de poca iluminación además con el sensor G magnético reconoce cuando la cámara está girada detectando en qué mano está así es posible sujetarlo con ambas manos ya sea diestro o zurdo otra de sus novedades es que tiene la opción grabación artística es posible tomar videos timelapse automáticamente mientras en la modalidad grabación pausa se puede parar la grabación y comenzar de nuevo justo donde estaba e ir editando al mismo tiempo